E O y se pronuncia GOO Despacio, así GOOOOO ¿Cómo se debe utilizar GOO? Se puede utilizar para dar apoyo Por ejemplo, vamos, vamos, vamos Pueden decir GOO 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 Yo, durante todo el día Yo cuando mi abuela me presenta a sus amigas Ay, 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 banda, banda, banda El suelo es chamba Influencers Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ayúdame chavito Y no dejo de subir No van No van Yo durmiendo tranquilamente Un sábado por la mañana Cuando mi vecino pone este temón En el talk talk Después del primer shot Uy, 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 uy Pop, ¿estás en los comentarios? Y aún así mira su frente No, no, no No estaría mal un flequito, ¿no? Para toda la gente que se está burlando de ella Vaya y dígaselo de frente Mientras tanto, en los lives de TikTok Doname para mi iPhone 14 Pro Max No quiero trabajar No quiero chambear No quiero chambear Le voy a donar Solo porque fue sincero A ver, foto, foto Ten bro El pack de mi novia Para que no seas espectador Su novia era tu hermana What the fuck No, no, no No voy a morir de esto No voy a morir de esto No, no, no No, no, no No, 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 no Estoy cansado El colegio Traigan el uniforme completo Para no dañar la reputación de la institución Recuerdan cuando éramos niños y creíamos que los universitarios eran personas muy inteligentes Estudiosas Y estudiosas Ja, 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 ja Los jóvenes carita fachera ¿Cuántas personas has besado? Hombre o mujer Amor, estoy embarazada Yo, duplicalo Y dásela a la siguiente persona Mientras tanto, en el Discord del random What the fuck? Trampan para hombres Eso es verdad Yo después de hacer el logro más difícil En la vida de todo hombre Pedirle la hora a una chica No es por presumir, pero hoy le pregunté a una chica Si estaba haciendo fila Y te miro En otra round Tienen la facultad de ser Oscuros Y muy Tétricos Video, un estudiante se comió La millonaria obra de arte De una banana pegada a la pared ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Y recuerda El esfuerzo de hoy Es el éxito De mañana Ay, 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 ay Banda, banda, banda Me siento motivado Motivado Banda, motivado Oh my god Esto va a ser épico Papus Buen día Mientras tanto Se venden departamentos Ay, 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 ay Chicos Todo aquel que tire basura Se le va a meter El No, 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 banda No ¿A qué comienza la fila? Kevin Pues por lo menos Así voy a sentir uno ¿A qué? Diego Que activen la ubicación No Emanuel Te ofertó Yo luego de enterarme Que me decían la pulga Por andar de perra en perra Y no por jugar como Messi Banda, no Joven Disculpe ¿Sabe dónde está El tocador de mujeres? Yo Claro Soy yo Los objetivos del escuadrón verde Son Belén Guarcaia Ahí es Dictivo No 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 Y mientras tanto En el Discord del random Imagen chistosa Tu colega que no acepta Que se está quedando caldo Quiero que se repita Quiero que se repita la ocasión Quiero que... Mientras tanto En el Discord del random Uy, uy, uy Tío No, 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 no Mientras tanto, en el TikTok de Duolingo Bublé Me desinstalé Duolingo como tres veces por el poco espacio de mi celular Pero aún me manda mensajes por Gmail Bando Duolingo español Ah, pero para TikTok sí tienes espacio No No, 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 no Eso es una pérdida de tiempo Mejor ponte a aprender inglés Mamá ¿Puedo dormir contigo? Es que acabo de ver La historia espeluznante De Masha Uy Trae a un padrecito Banda Saque la Biblia Diez mil ave maría Este cuarto huele a ovo No es cierto Mi cuarto huele aromatizante ¿Qué es eso? Ovo Pregunta Pregunta bien ¿Yo? ¿A quién? ¿A ellos? No, no, no Pregúntale Haz la frase Es que Es ovo ¡Ay! ¡Hola, bro! No, trabajo bien bajo pres No, no, no Este es el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Flanfloo Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? ¿Qué es eso?